En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Claro, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Me impresionan mucho estas palabras de Jesús, porque está anunciando el fin del mundo, las catástrofes que ocurrirán antes de que ese fin del mundo suceda, antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y termina diciendo, cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Hemos sido insultados, perseguidos, ridiculizados, humillados. Si no aceptas la ideología de género, puedes perder tu trabajo. Te pueden arrebatar a tus hijos. Legalmente, o te los arrebatan dándoles una educación que tú no deseas para ellos, pero que es obligatoria. Y así todo lo demás. Por eso, para nosotros, la venida del Señor no será como para los demás. Para nosotros será la llegada del Esposo. Y tenemos que estar felices de esa llegada. Para nosotros será el encuentro definitivo con Dios. Y eso tiene que ser para nosotros motivo de alegría. Claro que si hay catástrofes, nos afectarán como a todos los demás. Y afectarán a los nuestros. Y también nosotros tendremos miedo. Es natural. Pero si tenemos fe, sabremos que eso es el anticipo de algo maravilloso que es el encuentro con Dios. Y tiene que valer no solamente para los que estén vivos cuando ocurra el fin del mundo, que nadie sabe cuándo será, sino para cada momento en el cual nos encontramos con el dolor o para el momento definitivo en que nos vamos a encontrar cara a cara con la hermana muerte. ¿Por qué los santos vivían intensamente y no tenían miedo a dejar de vivir? Porque sabían que había vida eterna, que hay vida eterna. Y que en esa vida eterna se iban a encontrar con aquel que querían por encima de todas las cosas. Pienso en aquellos versos escritos por José Luis Martín Descalzo en su último libro, El Testamento del Pájaro Solitario. Un libro que fue publicado muy poco antes de que él muriera y que fue escrito los dos últimos años, poco a poco, porque eran poesías, cuando él ya veía venir la muerte y la venía cada vez más cerca. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar al que tanto se buscaba. El problema está en si le buscamos, si le amamos, si le deseamos. Porque si para nosotros Jesús no es lo más, entonces la muerte es espantosa. Pero si amamos a Jesús, la muerte es un paso necesario para encontrarnos con él. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar al que tanto se buscaba. Es el por fin que exclamó Santa Teresa. Es el muero porque no muero. Es el para mí la vida es Cristo que dijo San Pablo y una ganancia a morir. El pánico, el único pánico que debemos tener es que nos llegue la hora de la muerte y no estar en gracia de Dios. Esto es suficientemente serio como para que jamás haya nada que nos pueda separar del Señor y si algún día lo hay, que venga el arrepentimiento puro para poder volver a estar en gracia y la confesión lo antes posible. Que así sea. Amén.